Hoy activamos a partir del 2 de abril este mes de la vacunación que se va a extender hasta el 30 de abril realmente en adhesión también a la semana de vacunación de las Américas que se celebra ya desde hace 16 años en la región. El objetivo principal es fortalecer e intensificar durante un mes seguido todo lo relacionado a la vacunación, no solamente promover sino que desarrollar diferentes tipos de estrategias con la finalidad de llegar a la meta cual es buscar a todos aquellos que no han completado sus esquemas de vacunación o que aún no han recibido las dosis de vacunas correspondientes a la edad. En los 17 departamentos y capital del país al mismo tiempo se desarrolla esta estrategia de intensificación de la vacunación por este mes y tenemos 22 tipos diferentes de vacunas, llega a esta población de una forma completamente gratuita. Estas están disponibles en los más de 4.550 vacunatorios extendidos a lo largo y ancho del Paraguay.